¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! No me hace así, ¿no? Ajá Y la tira se va a pasar ¿El hisopo? ¿El hisopo? Sí, porque el papel se mete en eso Ah ¿Estás segura? Paso 7 Coloca la tira de prueba en el tubo Coloca la tira de prueba dentro del tubo Con las flechas apuntando hacia abajo Deje la tira del tubo durante 10 minutos Agarra A ver aquí Ajá ¿Así? Sí ¿Está abajo? ¿Está abajo? Sí Ok, 10 minutos 14, 15, 16, 16, 19, 20, 24 Mil muchachos Ahí se tiene que quedar por 10 minutos ¿Ya lo fue? ¿Aca? ¿Esta es? Ahí está, muchachos Sólo vean una foto con ella La Valerie salió negativa Gracias a Dios Le hemos cuidado bien a la Valerie Esta tiene que salir una rayita azul A ver, video por si acaso Que salga mi cara Ya nos vamos, muchachos 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 Estamos aquí afuera de uno de los trabajos del Esteban Porque vino a adelantar un poquito antes de irnos Y es lo que estamos haciendo La Jimena ahorita anda en un concierto Sí les dije, ¿no? Que iba a ir a un concierto Y por eso nos hemos ido también aquí Aparte de porque el Esteban tenía que venir a hacer este trabajo Pues la Jimena tenía el concierto Voy a echarle hielo Ya fui por hielo Para echarle a este Que traigo una comida Espérenme tantito ¡Suscríbete al canal!